Hola, ¿cómo están? Damos inicio hoy a nuestra segunda charla de este ciclo organizado por la Municipalidad de Lobán Nechea y su Centro Cultural. La idea nuestra de hoy es ver el proceso que ha vivido Chile en los llamados últimos 30 años, es decir, lo que fue la transición, el paso de un gobierno autoritario a un gobierno democrático el 11 de marzo de 1990 hasta el 18 de octubre de 2019 y después obviamente viene la charla sobre la crisis de octubre de 2019. Entonces ahora nos vamos a concentrar en lo que han sido los gobiernos desde la restauración democrática de 1990 hasta hoy tratando de ver una imagen de conjunto de lo que ha significado esta época en la historia nacional, después de haber visto lo que fueron los dos siglos de vida republicana con sus continuidades y sus momentos de rupturas institucionales. El 11 de marzo de 1990 ocurrió un hecho que si lo hubieran preguntado en 1975, 1978, 1984, probablemente muy pocas personas lo hubieran predicho, que el general Pinochet le traspasaba el mando a Patricio Elwin y en una forma prevista por la constitución de 1980, es decir, que había elecciones democráticas plurales con varios candidatos. Elwin representó a los partidos de la concertación de partidos por la democracia, triunfó en primera vuelta electoral con una gran mayoría y por su triunfo recibió el gobierno del país el 11 de marzo y Pinochet le entregó el mando. Evidentemente esto era una excentricidad para mucho, era una curiosidad histórica, pero por otro lado, en diferentes lugares fue estudiado como una transición exitosa que permitía el paso de un gobierno autoritario a un gobierno civil en un proceso pacífico, en un proceso definido electoralmente por la ciudadanía, que además había sido consultado tres veces, la primera vez para decir sí o no a la continuidad del general Pinochet, el 5 de octubre del año 88, ganó la opción no y por ende Pinochet no podía continuar en el gobierno. Luego en julio de 1989 fue consultada en un plebiscito para grandes reformas constitucionales acordadas por la concertación y el gobierno y el Partido de Renovación Nacional, que significó uno de los paquetes más importantes de reformas a la constitución de 1980 y esa reforma de los votos válidamente emitidos obtuvo en torno al 90% de los votos. Y finalmente la elección de Patricio Elwin como presidente de la República, es decir, un proceso de democratización creciente, de participación ciudadana creciente. Y el 11 de marzo eso se coronaba con la llegada de Patricio Elwin a la moneda y el presidente Elwin sería muy enfático en decir que él gobernaría para todos los chilenos y en un famoso acto en el Estadio Nacional, diría con particular fuerza, civiles y militares. Comenzaban los gobiernos democráticos en Chile, se desarrollaba la transición, el paso del gobierno dictatorial o autoritario a un gobierno civil o democrático. Y ahora comenzaba la democracia. Pero si ustedes lo miran esto desde el presente, uno de los gritos que surgió a partir del 18 de octubre fue, no son 30 pesos, o sea, no es el alza del transporte público lo que reclamamos, son 30 años. Es decir, el reclamo no era meramente por el alza del transporte público, sino por lo que se entendía había sido una traición a un sector de la sociedad chilena, que eran los que reclamaban, que eran los 30 años de democracia. Obviamente esto entra dentro del debate político, es decir, una persona perfectamente puede señalar que lo que ha vivido en los últimos 10, 15 años han sido malos o puede señalar que han sido buenos. Pero lo relevante es que hay un sector de la sociedad que encabezaba las protestas del 18 de octubre y los días siguientes que estimaba que los 30 años no habían sido buenos para el país, que habían sido negativos y tenían muchas razones para estimarlo. Las veremos mejor en la sesión sobre la revolución de octubre, pero basado en la desigualdad social, en los abusos y en otro tipo de problemas. Y por ende, una de las demandas que ellos tenían era la necesidad de una nueva constitución. Pero no era una renuncia a un tema específico, sino que a un sistema que no les gustaba, que estimaban que era negativo para el país. Esto contrastaba radicalmente con lo que había sido el triunfalismo general de los gobiernos de esta época. O sea, salvo en la última etapa, los gobiernos de la concertación se ufanaban de los logros que habían tenido para Chile. Y en general, los gobiernos de los presidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, fueron gobiernos que estimaron que le habían hecho un gran bien al país. En los más distintos ámbitos, en la reinserción internacional, en la democratización, en el mejoramiento económico y social y en una serie de índices en que ellos creían que comparados con el gobierno de Pinochet o incluso con la historia chilena del siglo XX, los resultados eran francamente positivos y tenían mucho de lo cual jactarse. En algún minuto, Ricardo Lagos dijo que en 10 años Chile había crecido lo que antes había tardado 50 o 60 años en hacerlos, crecimiento económico. Y esto con lo que significa en términos de estimular el desarrollo social de la población y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y además que si ustedes miran, hay varios elementos que permiten externamente dar cuenta de cambios políticos que reflejaban un cierto éxito. Por ejemplo, los primeros dos presidentes del periodo, que son Elwin y Frey, son demócratas cristianos, son presidentes demócratas cristianos. Elwin y Frey son de un alma de la concertación, pero los dos últimos, Lagos y Bachelet, son del mundo socialista. De manera que los dos mundos de la concertación pudieron gobernar. La última experiencia socialista, la del presidente Allende, había sido traumática para la izquierda y para el país en general, por la forma como se desarrolló y por la forma como terminó. De manera que había muchas esperanzas y temores respecto a lo que podría significar Lagos. Y fue un gobierno que dentro del ámbito republicano y democrático funcionó razonablemente bien, tuvo muchos logros y se retiró con gran popularidad el presidente Ricardo Lagos, con gran prestigio personal. Por primera vez Chile tuvo una mujer presidenta de la República, que también mostraba parte de la evolución. Veíamos en la reunión pasada que las mujeres recién tuvieron votos en las elecciones municipales del año 1934, en las presidenciales a partir de 1948. Votaron por primera vez en 1952 en elecciones presidenciales y durante el gobierno de González Videla, mediados de siglo, una ministra mujer, después hubo diputada y senadora. Es decir, comenzó la inserción femenina. Bien, aquí a comienzos del siglo XXI, por primera vez tenemos una mujer presidenta de la República. Es decir, tenemos a los mundos demócrata cristiano y socialista en la moneda, tenemos a mujeres presidentas, tenemos una continuidad institucional. Y por último, en el siglo XX no hubo ninguna coalición que eligiera cuatro presidentes consecutivos. Ninguna. Y esto es muy notable porque significa que si la población elige a una coalición en el gobierno, es porque la población mayoritariamente quiere que esa coalición gobierne, o al menos quiere que otra no gobierne. De manera que, democráticamente, el país, la sociedad, los chilenos, le daban confianza a la concertación de partidos por la democracia para que siguiera gobernando. Lo más cercano a esto que podemos ver en el siglo XX fueron los tres gobiernos radicales, pero recordemos que el último de ellos, el de González Viela, asumió con el 40% de los votos. Debemos decir una cosa adicional, que vale para los cuatro gobiernos de la concertación, pero también vale para el siguiente de Sebastián Piñera, el siguiente de Michel Bachelet, y el actual del presidente Sebastián Piñera. Los siete gobiernos nacidos a partir de 1990 fueron gobiernos elegidos con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, porque al haberse consagrado la norma que establecía la segunda vuelta presidencial, ya no tenemos gobiernos de minoría en Chile, como los hubo antes de 1973, cuando González Videla, Ibañe, Jorge Alessandri y Allende gobernaron con minorías que los apoyaron para llegar a la moneda, 40, 46, 32 y 36% respectivamente. Es decir, adolecían de una falta de legitimidad democrática importante que les enrostraban sus opositores. En cambio, ahora uno puede estar a favor o en contra de los distintos gobiernos, pero debe reconocer que todos ellos fueron elegidos por la mayoría de la población, lo cual es una gran forma de legitimar las respectivas administraciones. De manera que hay ahí un movimiento interesante en términos políticos. Los gobiernos de la concertación son 20 años y de esos 20 años están las dos almas de la concertación y son gobiernos mayoritarios y una primera mujer presidenta de la República. Si tuviéramos que resumir cuáles eran los objetivos de la concertación al llegar a la moneda, objetivos de largo plazo, estratégicos de gobierno, podríamos decir algunas ideas centrales. Primero era la consolidación de la democracia política. O sea, había un trauma en Chile porque la democracia que parecía ser el régimen estable y permanente de Chile se había roto en 1973 y no solo no se había restaurado en un corto plazo, sino que durante 16 años y medio se habían suspendido los procesos electorales y había costado mucho restablecer la democracia. Bien, ahora se trataba de tener elecciones periódicas, pero también una continuidad en el poder de gobiernos elegidos democráticamente. Así como había sido en el siglo XIX, desde Prieto hasta Balbacea, en el cambio de siglo, desde Jorge Montt hasta Alessandri y en la etapa del 32 al 73 entre Arturo Alessandri y Salvador Allende. Desde el 90 en adelante, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago, Michel Bachelet, Sebastián Piñera, Michel Bachelet y Sebastián Piñera, todos han sido elegidos de acuerdo a la Constitución y las leyes por mayoría absoluta a los votos válidamente emitidos. Y lo mismo que ha ocurrido respecto de ello ha ocurrido en términos de Congreso Nacional en elecciones cada cuatro años de senadores alternadamente y de diputados en la totalidad del Congreso. Y además se ha producido una democratización del Congreso al eliminarse los senadores institucionales y también al cambiar un sistema que un sector importante de la población estimaba no era lo suficientemente democrático como era el sistema binominal. Es decir, se ha producido una democratización de la propia democracia nacida en 1990. En segundo lugar, hubo una consolidación de la economía de mercado. Esto no estaba en el discurso original de la concertación de partidos por la democracia. Querían consolidar la economía, que la economía creciera, porque uno de los problemas que habían tenido las democracias latinoamericanas cuando se restauraron, por ejemplo, en Argentina con Raúl Alfonsín y en otros países como Perú, por ejemplo, con Alan García, es que se restauraba la democracia, pero los resultados económicos eran muy malos y se iniciaba una ola muy desagradable de paros, de inflación y desastre económico que en la práctica no quisiera añorar a los regímenes militares o a la dictadura, pero hacía más impopular a las democracias. De manera que Patricio Elwin y la concertación querían que fuera un gobierno exitoso en términos económicos. Y efectivamente, en la práctica lo que se produjo fue la aplicación y el reforzamiento del modelo económico de mercado con algunas transformaciones que Patricio Elwin va a promover. Por ejemplo, una reforma tributaria y una reforma laboral con el apoyo del Partido Renovación Nacional y de uno de sus líderes recientemente fallecido, Sergio Onofre Harpa. Pero si uno mira eso cómo se está desarrollando, en la práctica lo que está pasando es que el sistema de economía libre, el sistema de economía de mercado, el sistema de economía social de mercado, lejos de morir con la salida de Pinochet o de los Chicago Boys, como se le llamaba, de la moneda en 1990, se consolida con la restauración democrática y con los gobiernos de la concertación. Y el tercer elemento era lo que se llamaba justicia en materia de derechos humanos, que implicó en un primer término crear la comisión RETIC para elaborar el informe RETIC de verdad y reconciliación, como se le llamó, y luego de realizar juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Esos eran los objetivos generales que se mantuvieron durante los cuatro gobiernos de la concertación y que resultaron con bastante éxito en diversos temas. Por ejemplo, en términos generales hubo crecimiento económico, ya veremos con detalle, una gran reducción de la pobreza que había sido uno de los males históricos de Chile, además hubo una estabilidad política consistente, como hemos visto, siete gobiernos elegidos democráticamente de acuerdo a la condición y la ley y un prestigio internacional de Chile que era lavado en Europa, en América Latina o en los Estados Unidos. Es decir, Chile se reincorpora a la comunidad internacional con muy buen nivel y eso permite firmar tratados de libre comercio, participar en la comunidad internacional y además obtener ciertos estándares que le permiten estar en la OCDE o ingresar a la lista de los países con alto desarrollo social en términos de índice de desarrollo humano. Es decir, Chile avanza en estos 20 o 30 años de manera importante. si ustedes miran antes de llegar a la revolución de octubre, o sea, antes de llegar al 18 de octubre, el crecimiento de Chile históricamente no había sido muy grande y a partir del plan de recuperación económica de 1975 y salvo la caída del 82, 83, hasta hoy y con algunas inflexiones del 98 y el 2008, en términos generales, Chile ha tenido un despegue como no había conocido en toda su historia. O sea, Chile ha tenido la mejor etapa económica de su historia, sin lugar a duda. Y eso permite que la sociedad chilena abandone ciertos males que eran atávicos en la población, la miseria que ha disminuido radicalmente, la desnutrición que era un mal crónico de Chile, el programa de gobierno en la Unidad Popular de 1969 decía que uno de cada dos niños menores de 15 años padecía desnutrición, es decir, ahí había una cosa que era absolutamente inaceptable desde el punto de vista económico, social y ético. Y por otro lado se produce una disminución de la pobreza muy radical. El año 87, cuando la encuesta CACEN empieza a medir con el mismo instrumento, la pobreza era 45%, era estadísticamente casi uno de cada dos personas chilenas era pobre. El año 90, cuando el general Pinochet le entrega el mando a Elwin en esa primera foto que vimos, ya había bajado a 38%, es decir, había bajado siete puntos en los últimos tres años del gobierno del general Pinochet. Y luego sigue bajando de manera sistemática al punto que el año 94 el presidente Frey anunciaba que él estimaba que al año 2000 prácticamente no iba a haber pobreza en Chile porque la línea iba en eso. Pero evidentemente después, aunque es más difícil y se producen bolsones de pobreza que con dificultad pueden superarse, los niveles medidos en términos iguales están en la segunda década del siglo XX en torno al 10%, lo cual es la cifra más baja de la historia y eso implica un mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de la población. Ahora, ¿qué se había producido antes? Si ustedes miran, desde el año 84 empieza un crecimiento económico más o menos sostenido y desde el año 86 hasta el 98 podríamos decir que Chile vive la década de oro, es decir, cuando realmente se produce la expansión, el crecimiento económico sostenido y que felizmente se da en tres gobiernos distintos, Pinochet, Elwin y Frey y esto permite que el país duplique o triplique su riqueza en pocos años, esto significa que el país es más rico y que las personas también están mejor, por eso disminuye como mostrábamos en una de las imágenes la pobreza, eso solo viene a cambiar con la llamada crisis asiática de 1998 que significa un golpe muy grande para el país en términos de cesantía y en términos de autopercepción del modelo chileno. Si ustedes miran en términos generales el sistema chileno era alabado y autoalabado de economía social de mercado, democracia política, pero en 1998 Tomás Mulián que está aquí en esta imagen publica un libro que se llamó Chile Actual Anatomía de un Mito que él hace una gran crítica de la transición y del modelo que se está desarrollando y él explica que en la práctica la concertación había traicionado un poco su ideal. El libro es un éxito editorial, tiene más de 30.000 ventas, que para ser un libro de sociología de historia es una muy buena edición y eso impacta mucho pero también se producen cambios en las universidades, en la FECH y en la FEU ganan movimientos de izquierda tradicionalmente ganaban los grupos de la concertación en la FECH y en la católica ganaba el gremialismo o grupos cercanos a la concertación. Entonces se empieza a producir una mayor movilización social que empieza a poner en disputa la hegemonía que había tenido tradicionalmente el modelo de economía de mercado y de democracia tradicional que existía en el país y por eso ya llevado al año 2010, 2012 personas como Alberto Mayor anuncian el derrumbe del modelo. En términos de movilización social que esto también tiene movilización social y una movilización social relevante si uno analiza lo que fue los últimos siete años de Pinochet o sea del 73 perdón del 83 al 90 particularmente del 83 al 87 hubo decenas de movilizaciones con gran participación popular que generaron un movimiento en las calles y en la sociedad civil de oposición a la dictadura como se decía en ese momento que producía un ambiente para enfrentar electoralmente el plebiscito de 1988 y qué significaba esto en la práctica significaba una revalorización de la movilización social como instrumento de acción política y eso que fue muy activo en los 80 comienza a declinar en torno al plebiscito donde se politiza más la sociedad en términos electorales y no en términos de calle o de vía social y lo mismo pasa el año 89 lo interesante es que eso se mantiene en la primera década de democracia o sea entre 1990 y el 2000 en general se produce una especie de vacío o extinción de la movilización social que es muy notable muy clara y esto lleva en la práctica a que los grandes grupos movilizados los jóvenes los pobladores incluso organizaciones de trabajadores tiendan más bien a la apatía o al alejamiento de la movilización y la democracia tienda a resolver sus problemas desde arriba es decir desde la política desde el gobierno desde el congreso desde los partidos en cambio esto empieza a transformarse en la primera década del siglo XXI y sobre todo en la segunda con la movilización de los pingüinos el 2006 con la movilización estudiantil del 2011 fundamentalmente universitaria y con la movilización del 18 de octubre del 2019 si ustedes ven entre el 2006 y el 2019 se produce una repolitización de las calles de la sociedad civil de las masas de las bases o como le queramos llamar hay un ambiente que permite ampliar la participación social o política desde los partidos desde el gobierno desde el parlamento a los estudiantes a las calles a movimientos sociales y políticos extra partidos e incluso comienzan a surgir frases como el pueblo unido avanza sin partido es decir se van ubicando por fuera del eje concertación oposición por fuera del eje parlamentario por fuera del eje electoral ahora cuando ellos intentan tener algún tipo de representación es más bien escasa en términos parlamentarios o en términos de candidaturas presidenciales que parecen más bien testimoniales que competitivas pero lo que es claro es que hay un inicio de disputa contra el poder político aunque es escaso y lo segundo es que esto se desarrolla en paralelo a una disputa mundial que da movimientos de indignados en distintos países del mundo o sea en Estados Unidos incluso en Nueva York en Europa y en otros lados hay movimientos de sociedad civil de rebeldía contestatario que se levantan contra el orden establecido algunos más cercanos al marxismo otros al trotskismo otros al anarquismo y algunos sin alguna ideología precisa pero que se levantan contra lo que genéricamente denominan el orden neoliberal o las élites las oligarquías los grupos dominantes lo que en el pensamiento marxista se llama la burguesía o los opresores esto implica una disputa de hegemonía es decir implica una disputa al gran concepto dominante en las últimas tres décadas que era la idea del liberalismo económico y político de la democracia y de la economía de mercado ¿cuáles podríamos decir que son altibajos de la época? porque si uno mira la época en su conjunto los 30 años uno podría decir que tenemos democracia política que es una democracia sana estable en términos comparativos en un momento en que la región ha tenido problemas Perú tuvo golpe de estado autogolpe Venezuela tuvo la irrupción del régimen de Hugo Chávez después la dictadura de Maduro la proyección del régimen de Evo Morales también fue burlando la institucionalidad se restauró se restauró un régimen dictatorial en Nicaragua con los ex sandinistas de Daniel Ortega se ha perpetuado la dictadura de los Castro primero en Cuba y luego de la revolución hasta el día de hoy es decir había una regresión democrática o una regresión autoritaria más bien y una caída democrática en algunos países de la región a esto se suman si uno lee los informes del latino barómetro una pérdida de fe en la democracia por parte de un sector de la población o sea hay dificultades pero en general Chile ha permanecido estable dentro de su régimen democrático ha habido mayor competencia de partidos se han incorporado nuevos grupos a la disputa por el poder el más importante de todos es el Frente Amplio como agrupación que incluso llevó candidatura presidencial en la última elección con buenos resultados con un buen caudal electoral se han incorporado nuevos partidos en la derecha es decir se ha redefinido parcialmente el mapa político sin embargo en los últimos 10 años podríamos decir o 12 años o 15 años al menos desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet hasta hoy se nota un cierto desgaste del sistema político social chileno o podríamos decir desde los pingüinos pasando por la movilización estudiantil del 2011 hasta llegar al 18 de octubre del 2019 y esto se advierte al menos en un crecimiento económico más bajo o sea si se compara a la década de oro 1984 1998 o sea 14 años con lo que serían 14 años desde el 2020 hasta el 2006 son mejores los 14 años desde el 84 al 98 o sea hemos bajado el crecimiento económico como va a ir en segundo lugar que si bien hay un sistema económico liberal o de mercado ha habido reformas socializantes en términos económicos y por otro lado además de una intervención mayor del estado ha habido abusos que alteran la libertad de ese sistema económico como la la colusión y algunos otros problemas y en tercer lugar ha habido una discordia institucional o discordia constitucional y esto es muy relevante porque si decíamos en la primera reunión que la constitución es aquello que no se discute aquello que fija nuestra regla aquello en lo que estamos de acuerdo que a pesar de que el 2005 se suponía que la firma de Ricardo Lago zanjaba el problema constitucional y que por fin como dijo el propio Lago teníamos una constitución para todos los chilenos de acuerdo al alma de Chile con la cual se celebraría el centenario eso nuevamente empezó a ponerse en discusión y la constitución pasó a ser un factor de discordia al punto tal que los partidos se pusieron de acuerdo el 2019 en noviembre como punto de acuerdo en que era necesario someter la constitución a pregunta de reforma al menos veamos el crecimiento de los últimos años del PIB si ustedes miran el crecimiento económico miren el 2008 obviamente tuvo una caída relevante pero ya venía cayendo la economía 3-7 2-4 después se recupera tiene en el primer gobierno del presidente Piñera un relativo éxito en los tres primeros años en los cuatro años de la presidenta Bachelet los resultados son muy mediocre el primer año el presidente Piñera tiene un buen resultado y en estos dos últimos años los resultados van a ser muy malos y en este año van a ser catastróficos además por el coronavirus es decir tenemos un problema real en la en la economía y si la economía está mal los resultados inmediatos ya lo hemos visto en la sociedad chilena lo hemos visto desde octubre y lo hemos vuelto a ver con el coronavirus han sido la expansión del desempleo con lo que significa eso para las para las familias para el bienestar para la calidad de vida de la población que es el objetivo que debiera tener el desarrollo de la economía y en ese contexto surge la revolución de octubre es decir la revolución de octubre no está al margen de lo que pasa en la sociedad chilena lo que hay que hacer es estudiarla de acuerdo a su a su propio mérito es decir nosotros vamos a dedicar una reunión especial a la a la revolución de octubre pero que debiéramos tener en la cabeza ahora que la revolución de octubre no necesariamente es sobre los 30 años es sobre la evolución que ha existido de estos 30 años particularmente la última década con un crecimiento económico más bajo con ciertos problemas sociales que se mantienen y algunos se agudizan por ejemplo el nivel de las de las pensiones y algunos no se resuelven no tardan demasiado en en resolverse y también hay un problema que lo veremos en la próxima reunión que se produce un cambio generacional importante de manera que hoy día hay muchas personas nacidas entre 1990 y hoy cuyo referente histórico no es el quiebre de la democracia de 1963 ni el régimen de Pinochet sino que el Chile que aspiran a construir y eso ciertamente cambia el paradigma cambia el eje de análisis y cambia el punto de vista cambia la mirada y en ese sentido nos parece que hay que analizar el 18 de octubre la irrupción del movimiento social la revolución la rebelión el estallido en su propio mérito y a eso dedicaremos precisamente la próxima exposición la revolución la revolución la revolución Gracias por ver el video.